Antes de que apareciera la Jenny del Bloque, antes de que apareciera también Sofía Vergara, existió una latina que fue la sensación en Hollywood. Se enamoró de Gary Cooper, se casaría con Tarzán. Su nombre, Lupita Vélez. Quizá muchos de ustedes no la tengan entre sus artistas favoritas o nunca hayan escuchado de ella, pero fue la primera latina, la primera mexicana que logró convertirse en una estrella de Hollywood, por todo lo alto. La actriz que conquistó el mundo del espectáculo tenía tres meses de estado de gestación cuando partió un 14 de diciembre de 1944. La persona con quien tenía su relación amorosa la abandonó, lo que provocó una gran humillación en ella. La tristeza y el desasosiego la invadieron al convertirse, según ella, en madre soltera. Y ella no quería eso, pues imagínense, eran los años 40. Su partida a la edad de 36 años no fue causa, sin embargo, de no ser recordada. La belleza y talento de esta mujer, así como su volátil personalidad, el mundo del entretenimiento y sus audiencias no pudieron resistirse nunca a sus encantos. Lupe sería pareja de Gary Cooper, de Arturo de Córdoba, de Harald Márez y se casaría con Johnny Weissmuller. Así que hoy te invitamos a ver la breve vida de Lupe Vélez, la mujer que se enamoró de Gary Cooper, el símbolo del smoking de la elegancia. Y terminaría casándose con Johnny Weissmuller, protagonista de Tarzán. O sea que se enamoró de Cooper y se casó con Tarzán. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide de suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Guadalupe Villalobos Vélez. Nacería un 18 de julio de 1908 en San Luis de Potosí, México. Hija de un rebelde dentro de una familia privilegiada. Lupe heredó la personalidad de su padre. Según la actriz, su papá la llevaba al campo. Para ver la situación bélica que acaecía en México durante esos tiempos. Más tarde ella diría que la insurrección fue su primera escuela en la vida. Y nunca lloró para nada. La pequeña Lupe crecería y sería hermosa con el paso de los años. Pero su estilo de vida independiente y seductor hicieron que su familia la enviara a un internado en San Antonio. Sin embargo, regresaría a México. De Texas. Tras la desaparición de su padre, empezaría a trabajar en una tienda departamental. Para así poder ayudar a mantener a su familia. Su primera presentación sobre un escenario fue en el cine. Alarcón. Seguida por una noche de teatro lírico durante la cual cautivó a su público. A pesar de que las cuerdas de su ukulele se rompieron durante su actuación. Vélez improvisó con un baile que gustó tanto que tuvo que repetir 10 veces. Lupe se convirtió así en una estrella nacional en todo México. Y poco después, llegaría a Hollywood. La actriz llamó la atención del empresario Richard Bennett, quien le convenció de probar suerte en Los Ángeles bajo un contrato con el productor Hal Roach. Mientras triunfaba en papeles de latina hermosa, Picante empezó también a ganar notoriedad por su agresiva personalidad y sus altercados en pleno espectáculo. Era una chile, picante. Aunque irónicamente, cuando tenía los 13, se fue a San Antonio, Texas, a estudiar a un convento llamado Nuestra Señora del Lago. Y allí fue donde aprendió a hablar inglés. Su primera actuación en el cine fue en un cortometraje como Extra, en El Gordo y el Flaco, llamado Sailor's Beward. Después de su actuación en su primer cortometraje como Extra, Lupe participa en otro corto producido por Hal Roach, What Woman Did For Me, de 1927. El primer largometraje de Vélez fue El Gaucho, del 27, protagonizado por Douglas Fairbanks. Se cuenta que cuando Fairbanks la llamó para una prueba, le pidió que se quitara los zapatos. Lupe se ofendió y estalló en cólera, en ira. Y debido a esa rabieta, fue contratada para interpretar el rol femenino principal de la película La Montañesa. En el 29, Lupe trabajaría en la cinta Lady of the Pavements. Y en Wolf Songs, de 1929 también, junto a Gary Cooper. Los periodistas de Hollywood le decían apodos absurdos como La Pantera, La Señorita Tamal o Miss Chile. Frases alusivas a la personalidad de Vélez en la pantalla. Pero ella triunfaría en una época donde era la pionera. Incluso mucho antes de que Dolores del Río triunfara, Lupe triunfó. Ella siempre utilizó una proclama que decía, Yo no soy salvaje, solo soy Lupe. Lupe quizá era todo lo opuesto a Dolores del Río, quien estaba en un pedestal, ensalzada por su belleza y elegancia. Ambas fueron objeto de comparación en dicha época en Hollywood. Las personalidades de ambas eran muy distintas. Pero a Lupe no le caía muy bien. Ella evitaba al máximo encontrarse con Dolores del Río. Y la llamaba Ave de Malagüero. Y a Dolores le daba súper miedo encontrarse con ella en algún lugar público. Pero la belleza de Lupe era única. Incluso era más vibrante. Que la belleza de Dolores del Río era más vibra, más picante. Sin duda alguna, Lupe Vélez fue toda una celebridad en Hollywood. Su modo de ser, la hacía única. Su elegancia y belleza, la hacía vibrante. Sí, toda una hermosa dama e irreverente. Su singular personalidad provocó que su vida sentimental fuera algo tormentosa. Emocionalmente generosa, apasionada y llena de vida, Vélez tuvo una serie de romances muy publicitados. A Lupe le gustaban los tipos y no tenía reparo alguno en hacerlo notar. Cuando llegaba una fiesta, nadie sabía lo que podía ocurrir. Sus primeros romances publicitados fueron con los actores Charles Chaplin, Tom Mix y Clark Gable. Lupe conoció a Gary Cooper en el rodaje de World Songs de 1929 y comenzaría un romance con él. Cooper en ese momento tenía un romance con la actriz Clara Baum y también tuvo después una aventura con Marlene Dietrich. Su relación con Gary fue totalmente apasionada y tormentosa. Sus tres años de intensa relación fueron resumidos en una frase de Marlene Dietrich. Gary estaba totalmente controlado y dominado por Lupe. Sí, así era la cosa. El gran actor Gary Cooper en las manos de una hermosa mexicana. Sería él quien le ayudaría a pagar su mansión en Beverly Hills, donde convivieron algunos meses y donde ella partió. Según los biógrafos, Gary Cooper fue el gran amor de su vida. El romance terminaría, según muchos, debido a la Paramount Pictures, la compañía, quienes le aconsejaron limpiar su imagen alejándose de ella. A pesar de todo, la ruptura con Cooper para Vélez fue un golpe terrible. Ella intentó olvidarle refugiándose en su carrera, cada vez más brillante y con la ayuda de sus nuevos amantes. Uno de estos últimos fue el actor John Gilbert, quien tuvo un romance con Lupe durante un breve periodo, en que se separó de su esposa, la actriz Ina Clare. Una columnista de espectáculos recordó un incidente. En el momento en que le pregunté si debía o no casarse con Gilbert a Lupe, ella respondió que no le interesaba. Después de todo, ella no era una dama. Total, que el romance concluyó en 1932 y Gilbert se reconcilió con su esposa. En 1933, residía Lupe en Nueva York y sostenía ya un romance con el actor Errol Flynn. Lupe conoció al actor y nadador olímpico Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán del cine. Y meses después, ambos se casaron en Las Vegas. Durante varios años de matrimonio, la pareja enfrentó numerosas diferencias, conflictos, desacuerdos, sí. Incluso ataques de celos de Lupe. La convivencia entre Lupe y Johnny se convertiría en la comidilla de los medios sociales de la época, los diarios. El matrimonio duró cinco años, aunque en repetidas ocasiones se separaron y se reunieron antes, pero finalmente se divorciaron, definitivamente, en 1939. Tras su separación de Weissmuller, Lupe mantuvo breves romances con el actor Wim Williams, el escritor Erich María Remarque. En el año 1937, regresaría a México ya convertido en un mito para rodar La Zandunga, junto a Arturo de Córdoba, un actor que fascinaba al público femenino de su época. Lupe no sería la excepción. Lupe se enamoró de Arturo y fue correspondida, a pesar de que el actor estaba casado con la actriz Enarana, con la que había tenido cuatro hijos. La relación entre ambos fue compleja. Él quería preservar su reputación y le daba mucho miedo el escándalo que supondría un divorcio. No era muy común para la época, decía él. Lupe no tuvo tantos reparos, contrario a él, y sí firmó su divorcio con Weissmuller, el Tarzán, en 1939. En el fondo, Lupe era una mujer tradicional que deseaba casarse para toda la vida y tener hijos, contrario a la personalidad que muchos creían de ella. Ella, en el fondo, anhelaba tener una familia. Por eso hizo todo lo posible para que él, Arturo de Córdoba, abandonara a su mujer, hasta el punto de filtrar a la prensa su relación amorosa. Pero no saldría como ella esperaba. La esposa del actor no había pensado en la separación, pues ventilar la vida privada era un desagre muy grave que ella consideraba que había sufrido. Entonces se negó rotundamente a divorciarse de él. Lupe entonces fue consciente de que nunca cumpliría su sueño de formar una familia con Arturo de Córdoba, a pesar que estaba muy enamorada de él. En el año 1944, Lupe Vélez visitó un set de filmación en busca de Arturo de Córdoba. Allí conocería a un joven extra de origen austríaco, Harald Márez, que intentaba iniciar una carrera como actor en Hollywood bajo el nombre de Harald Ramond. Vélez lo recomendó a algunos productores y se enamoró de él y le pidió matrimonio. Harald accedió a casarse con ella, pero solo por conveniencias. En septiembre de ese mismo año, Vélez descubrió que estaba en estado de gestación de cuatro meses. En noviembre, cuando se hizo público que Vélez se iba a casar con Harald, Francesca Wittner, una mujer que había sido pareja de Harald, le demandó ante los tribunales por incumplimiento de promesa matrimonial. Vélez se dio cuenta de que Ramond no era el joven inexperto al que había protegido y decidió dar por terminada la relación, algo que le causó mucha tristeza, sumado de que la prensa lo sabía que estaba en estado de gestación y que sería soltera, madre soltera, algo no muy común para la época, ya que eso tendría una grave repercusión en su carrera. Finalmente, María Guadalupe Villalobos Vélez, Lupe Vélez, partiría en Beverly Hills un 13 de diciembre de 1944. Al momento en que partió, Lupe Vélez era extremadamente popular entre el público, ejemplificado por las más de 4.000 personas que asistieron a despedirla. Y en México igualmente, miles de personas asistieron a los servicios que se habían hecho en honor a ella, incluyendo actores de gran renombre como Cantinflas, Jorge Negretes, María Félix y Johnny Westmuller. Se unirían también Arturo de Córdoba y Gilbert Rodan. Lupe Vélez posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 69-27 de Hollywood Boulevard, por su contribución a la industria cinematográfica. Una de las teorías que se tejió después de su partida fue de que estaba esperando un hijo de Arturo de Córdoba, cosa que nunca jamás fue comprobada. Nunca. Sin duda alguna, esta fue una gran mujer que contribuyó para que muchos latinos pudieran llegar a Hollywood, al gran Hollywood. Y lo más importante fue que allanó ese camino y también que logró lo que logró por cuenta propia. Solo por su talento y su forma de ser. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide de suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Gracias.